Hola de Fabulosa, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título en el video de hoy vamos a estar hablando y bueno, yo les voy a estar contando cuáles han sido mis favoritos de todo el mes de febrero. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Como siempre, yo dudando de qué mes estoy. Y sí, están viendo que tengo la misma ropa del video pasado porque estamos probando este labial y obviamente, ¿verdad? Dije, pues bueno, vamos a aprovechar. Y señores, quería comentarles que, bueno, los productos que tengo aquí no son muchos, como siempre, pero son, mi amor, consistentes y son fabulosos. Bueno, también comentarles que realmente, como siempre me pasa, no son muchísimo mis favoritos, pero sí son unos cuantos. Y voy a empezar, señores, con el cabello. Voy a empezar contándoles que este producto, esto es un aceite o un perfume para el cabello de la marca de Crono... bueno, no, de la marca de Kerastase, de la línea de Cronologies, mírenlo allí, es uno que estoy usando ahora muchísimo y ahora me estoy dando cuenta que va por aquí. ¡Ay, Dios mío! Va por la mitad. Señores, esto es un aceite que a mí me gusta muchísimo. Yo lo uso solamente, por ejemplo, en las noches, cuando me voy a... bueno, ya que me cepille el cabello, que me puse las cremas y me voy a acostar, siento un poquito las puntas resecas, qué sé yo, qué sé el gimnasio, qué sé el calor, qué sé el sudor y todas esas cosas. Agarro mi aceite, me pongo unas cuantos fliflis aquí en la mano, caliento un poquito y me lo esparso por todo el cabello, específico en las puntas. Tiene un olor un poco característico. Puedes amarlo o puedes odiarlo, como dice la gente. Por ejemplo, Luis dice que eso huele a moho. A mí el olor no es que me encante, pero tú dices, mi amor, te acepto todo por la belleza. Pero Luis dice que eso huele a moho, entonces, bueno, ¿sabes? Es como que o lo amas o lo odias. Pero es un aceite que yo sí siento que me hidrata muy bien las puntas. Siento que al otro día las puntas aparecen, amanecen fabulosas y se ven bastante bien. Entonces, por eso es que este aceite me gusta. No te deja el cabello grasoso, que eso es muy importante. Para nada grasoso, bastante bien, suavecito, suelto y con un buen aroma. El aroma no se queda forever and ever, pero tú lo sientes un poquitito. No como cuando tú lo aplicas, que es bastante fuerte. Pero lo que me importa es que me hidrata el cabello y cumple su función. Entonces, por eso lo he usado tanto este mes. Siguiente producto, señores. Esto me lo vieron en un video que hice de mi rutina facial de productos que me mandaron de Jessie Styles. Y enseñé este contorno para el ojo y esto me gustó. Es de la marca Mary May. Mírenlo allí. A ver, ahí se puede ver perfectamente. Y señores, esto tiene una mezcla de ácidos que me gusta porque yo al ponérmelo, la verdad es que últimamente estoy viendo la zona bastante hidratada. La estoy viendo como, a ver, no de que rejuvenecida, pero sí es verdad que la veo muy hidratada y como que repulpa. Entonces, como que las linecitas no se marcan tanto, ¿no? Entonces, esto lo estoy amando. Me lo estoy poniendo todos los santos días. Lo que pasa es que, claro, amiga, esto no se acaba. Y me lo estoy poniendo todos los días, señores, desde que le subí esa rutina, ¿eh? Estoy con esto y no lo suelto, y no lo suelto, y no lo suelto. Y me gusta. Vean la zona. Ustedes saben que yo no uso corrector. Y miren qué bonita y qué lo sana se ve. También es verdad que tengo un poco de base, pero sin maquillaje, que me enredo, la zona la veo muy bonita y me está gustando bastante. Entonces, por eso, mi amor, eso, tengo mes usándolo y no voy a dejar de usarlo. Siguiente producto, señores, este primer de Essence. Bueno, ustedes pueden ver cómo yo lo llevo. Es un primer que me gusta muchísimo. De hecho, lo llevo aplicado en el día de hoy. Es un primer que dicen que es para hidratar y refrescar la piel. Este es el Jelly Primer de Fix Last. Señores, yo este primer me gusta porque sí, es verdad que hidrata un poco la piel, pero me gusta también para cuando usas bases que son muy dewy. Así como yo tengo el Lord de Guerlain, digamos que high-end, pues tengo este de Essence y me gusta muchísimo. Este, por ejemplo, tengo una base de Kiko que en conjunto con esta me encanta. Con este primer es como, wow, la bomba. La piel se ve preciosa. Entonces, es el que he estado usando y usando y usando todos estos días. La base que llevo aplicada en el día de hoy, les muestro, es esta, la True Match de L'Oreal. Y bueno, también me puse ese primer y bueno, aquí ustedes pueden ver el resultado. No llevo polvos en el día de hoy, ¿eh? Solamente llevo un poco de contorno, un poco de blush, el primer y la base. No llevo polvos y yo creo que se ve bien. También tengo la careta un poco hinchada porque me acosté tardísimo anoche. Señores, dos productos que les vengo a mostrar, se los vengo a mostrar por separado, pero en conjunto son la bomba. Este primer que es un booster que es de Essence para las pestañitas. Esto yo se lo he mostrado muchísimas veces y lo uso y lo uso y lo uso y me encanta y sigo usándolo y se lo regalo a amiga y se lo regalo a prima y lo recomiendo a todo el mundo porque este primer, de verdad que te levanta muy bien las pestañas, te las separa y tú solo con el primer ya tú tienes las pestañitas, mi amor, fabulosas. Pero he descubierto que con la, ¿cómo se llama esta? La MAC Stack de MAC, esta máscara de pestañas, esto es otro nivel. Esto es un, no lo llevo aplicado en el día de hoy, esto es una fabulosidad junta porque es verdad que la máscara es muy buena, pero con este primer de Essence, o sea, son, mi amor, como dice la canción, la combi completa, mi amor, fabulosidad total. De verdad que las recomiendo, ¿eh? Porque deja unos pestañones. De hecho, en el live que hicimos hace unos días yo lo usé y lo mostré y todo el mundo dije, wow, qué bonito. La verdad es que quedan muy, muy bonitas las pestañitas. Y ya, señores, para finalizar, porque la verdad es que el video es cortito, no... ¿sabes? Ustedes saben que yo gravito mucho en lo que me gusta y en lo que me gusta. Y sí es verdad que he usado más cremas, pero han sido las que he usado, las que he mostrado el mes pasado y el mes antepasado. Entonces, ajá, como que no todos los meses les voy a traer lo mismo, ¿no? El siguiente producto y último es este de Fresh. Esto es una mascarilla que yo compré. A ver, ¿será que es que la luz está muy alta, ¿no? La luz, a ver, la bajamos un poco allí para que se vean las cositas blancas porque si no, amiga, no estamos en nada. Mira, esta es una mascarilla. Esta es la Vitamina Nectar de Fresh. Esta mascarilla es fabulosa. Mira, esto tiene cítrico. Esto tiene clementina, tiene limones, tiene naranja. Vitamina C, bueno, hasta decir ya basta. Esta tiene ácidos AHA. Es una mascarilla que te rehidrata la piel, te la refresca y te la revitaliza. Usted se limpia su rostro y se pone su mascarilla. Esto es como ponerse una mermelada, señores, como de mucho cítrico, ¿sabes? Tú te lo pones y te lo dejas allí. Te duras un buen rato con eso. Yo hago muchísimas cosas mientras tengo esto y ya luego te lavas, te aclaras el rostro y tú vas a ver la luz tan bonita que queda en tu rostro. Cuando tienes el rostro cansado, por ejemplo, yo, más tarde cuando me desmaquille, porque, verdad, estoy probando el labial, pienso ponerme esta mascarilla porque tengo la cara bastante hinchada y estoy bastante cansada y tengo sueño porque me acosté bastante tarde. Entonces, mi piel necesita como un poco de, verdad, de ayuda. Esta mascarilla, señores, revitaliza, te da luz, te hidrata, te aporta antioxidantes y una fabulosidad total. O sea, me encanta, estoy enamorada y las recomiendo. Miren allí cómo va. Y huele divino. O sea, cítrico puro como a la cáscara de la naranja. Así, tal cual. Así que, señores, estos son mis favoritos de este mes. Cuéntenme qué les pareció. Si han usado alguno de estos productos, si les interesa alguno de estos productos. Si tienen alguna pregunta, también cuéntame tu favorito, mi amor, porque a mí también me gusta saber. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden, que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.